Carmen Elena Tú eres la morena Que vacila con tu modo de bailar Tú eres la más linda de mi barrio Es por eso que te quiero ver gozar Carmen Elena Linda morena Por tu cariño me muero yo Suena el bongo Suena el timbal Por eso es que yo te quiero Carmen Elena no lo mama Suena el bongo Suena el timbal Ya viene Carmen Elena Ya viene guarachando pa'ca Tú eres la más linda de mi barrio Y ya viene blanco Y ya viene blanco Y ya viene blanco Y ya viene blanco ¡Bonde Negra! ¡Gózalo! Suena el bongo, suena el timbal Ya viene Carmen Elena, ya viene guarayando pa' acá Suena el bongo, suena el timbal Ya viene guarayando, ya viene gozando bien conmigo ¡Gózalo!